Gracias señora Presidenta, compañeros y compañeras diputados, personas que nos acompañan acá y compatriotas que nos escuchan a través de los diversos medios de comunicación colectiva. Yo amo a Costa Rica, un país de 51.100 kilómetros cuadrados que alberga cerca del 5% de la biodiversidad del mundo, que más del 25% del territorio es protegido, que desde el siglo XIX buscaba la oportunidad de que la educación fuera gratuita y obligatoria para todos nuestros muchachos. Un país que ha tenido además la capacidad de generar una marca como país a través de la paz. Un país que ha tenido la posibilidad de decirle al mundo que somos garantes de los derechos humanos y que protegemos a los costarricenses y que además tenemos la capacidad de decirle al mundo que podemos ser neutrales ante los conflictos de otros países. Un país con una democracia más que centenaria. Un país que a pesar de su pequeñez ha sido grande en el mundo ante grandes conquistas y grandes luchas que ha dado. Un país del cual estoy seguro que al menos 56 diputados se sienten orgullosos de vivir acá. Un país en el cual nos comprometimos a venir acá para cumplir la Constitución, las leyes, para generar acuerdos y buscar cómo le damos oportunidades a los que menos tienen. Pero también pensando en nuestras familias, poder asegurarles a nuestros hijos, a nuestras hijas y a nuestros descendientes que puedan obtener un país mucho mejor que el que nosotros recibimos de nuestros padres. Vengo de una familia donde mi padre trabajó toda la vida. Donde su trabajo, su esfuerzo, me dieron la oportunidad a mí y a mis hermanos de poder seguir adelante a través de una profesión. Este país que le genera oportunidades hasta los que menos tienen, tiene efectivamente muchísimas cosas por mejorar. Tiene muchísimas cosas que debemos trabajar en consenso. Tiene muchísimas cosas que si nos ponemos de acuerdo, estoy seguro que le vamos a generar y vamos a heredar una mejor Costa Rica. Pero de verdad, que me resiente en el alma escuchar que una persona electa por los costarricenses, a quien han depositado su confianza, su esperanza y la posibilidad de que algún día entre nosotros construyamos un mejor Costa Rica, sienta que esta nación es un asco. Yo, personalmente, y en nombre de mi partido, no puedo permitir y dejar pasar que un diputado de la República costarricense diga públicamente que Costa Rica es un asco. A mí, no quisiera referirme a lo que me da el sabor y el sentir de lo que dice. Lo único que le puedo decir es, este país que usted llama un asco, le genera a usted la oportunidad de sentarse aquí para generar oportunidades. Que lo que nosotros soñemos, o lo que nosotros creemos que es el camino para Costa Rica, no sea lo que decían nuestros tribunales, o lo que decida esta Asamblea Legislativa, no nos da la autoridad jamás de menospreciar esta patria. Esta patria nos da oportunidades, y yo le pido, por favor, que se retracte, porque errores los cometemos. Todos tenemos derecho a cometer errores. Si lo suyo fue un error, tenga la valentía de reconocerlo. Pero si usted sigue pensando que Costa Rica es un asco, yo le pediría que piense la posibilidad de darle su asiento a una persona que crea que en Costa Rica podemos generar oportunidades. Muchas gracias, señora Presidenta.